Noticias de verdad. Muy buenas noches, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarles. Soy Trini Rodríguez y esto es C7 Noticias de Verdad. Le invito, como siempre, también a comenzar la semana bien informado con los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en nuestro ámbito local. Le informo, y con eso comenzamos, turistas mexicanos fueron confundidos con terroristas y atacados con bombas en Egipto. Doce de ellos son de Jalisco, por lo que el gobierno del estado ofreció brindar todo el apoyo a las víctimas y a sus familias. Esto más adelante. Déjeme comentarle, de regreso aquí a nuestra localidad, que diputados del PAN presentaron una nueva iniciativa para regular los servicios de Uber. La fracción de los diputados del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado presentó su propia iniciativa para regular el servicio de taxis ejecutivos, conocidos como Uber, con la idea de no debilitar a los taxis tradicionales, pero ofrecer alternativas para todos los tipos de usuarios, informó José Luis Munguía Cardona, coordinador de la bancada Blanqueazul. Definitivamente habrá que reconocer que vamos tarde en el tema, es un tema que ha generado mucha controversia, no es un tema nuevo, lleva varios meses. Hemos visto un sinfín de situaciones, cuestiones en las cuales ha habido personas perjudicadas, enfrentamientos entre taxistas con prestadores del servicio Uber, particulares que han sido confundidos con prestadores de servicios por tener un auto parecido o con las características similares a las cuales se utilizan con los vehículos Uber o cualquier otra empresa. Explicó que la idea es que quienes ofrecen el servicio de taxis en plataforma digital continúen con este trabajo al mismo tiempo que persiste el pago con tarjeta bancaria. ¿Qué es lo que estamos estableciendo? Que sean vehículos con una antigüedad no mayor a cinco años, que tengan ciertas especificaciones como lo son bolsas de aire, frenos ABS, entre otras situaciones. Y de igual manera el poder estar estableciendo de que este tipo de vehículos no estén haciendo sitio o no estén en determinados lugares o determinadas plazas, haciendo en este caso sí una competencia desleal a los taxis que están en un sitio ya asignado. También pide que haya un tope de unidades que cubran necesidades de municipios metropolitanos. Para ello, tomarán en cuenta los estudios recientemente realizados por la Secretaría de Movilidad. Con imágenes de Ariadna Quesada, Julio Ríos, C7 Noticias. Lamentablemente, esta mañana falleció una persona más a causa de un accidente vial. Es Carlos Lóevanos quien nos presenta los detalles de esta información. Saldo de una persona fallecida y otra más con lesiones de gravedad dejó un accidente vial en el cruce de la avenida Gobernador Curiel y calle Tomás Limón en Guadalajara. De acuerdo con varios testigos, un camión repartidor de gas fue impactado por otro auto, que a su vez lo proyectó contra varias personas que esperaban la luz verde del semáforo para cruzar la calle. Debido al accidente, el servicio del macrobús modificó su ruta ya que la mujer que recibió el mayor impacto y que perdió la vida terminó en el carril del macrobús. Otro accidente se registró en el cruce de la Casa de Independencia en su cruce con Esteban a la Torre en el sentido sur-norte. Ahí se vio involucrado una unidad del macrobús y un auto particular. La señora María Luisa Aguilar, vecina de la zona, indicó que la unidad del transporte público no respetó la luz roja del semáforo. Cuando fui a comprar mi mandado para desayunar, cuando el carro traía preferencia y el macro se dejó ir, fue el macro, no fue el carro. Al lugar de los hechos, arribó personal de la Cruz Roja. Sin embargo, no fue necesario el traslado a los centros de socorro de ninguno de los involucrados ni de los pasajeros del macrobús. Debido al accidente, se registró caos vehicular en la zona, ya que por algunos minutos, la calle Esteban a la Torre permaneció cerrada en su totalidad al paso vehicular. Con imágenes de Francisco Lí, Carlos Ruébanos, C7 Noticias. Y es que también preocupa a la ciudadanía la falta de mantenimiento en los cruceros viales de la zona metropolitana de Guadalajara, ya que por esta causa los automovilistas no los respetan, ya sea porque no funcionan los semáforos o porque no se nota la señalética. En la zona metropolitana de Guadalajara hay 12.645 cruceros viales. De ellos, una gran mayoría carecen de mantenimiento, por lo que cada día que pasa, se convierten en un verdadero peligro tanto para peatones como para automovilistas. Entre las principales peticiones que hace la ciudadanía para la mejora de los cruceros están remarcar la señalética y sincronizar los semáforos. El motociclista Francisco Lara indicó que cada mañana se topa por lo menos con un crucero distinto donde están apagados los semáforos. Los semáforos muchas veces no funcionan, otras veces los motociclistas, digo los automovilistas, no los respetan a uno. Claro, uno también a veces tiene la culpa como motociclista porque se mete en medio de ellos, pero la mayoría de veces los autos, a mí me ha llegado a veces que se me echan encima y nomás porque sé un poquito manejar la moto me he salvado, pero la verdad que sí es muy peligroso. Esther Castañeda, quien camina con frecuencia por la zona centro de Guadalajara para llegar a su escuela, señaló que cada vez es más peligroso ser peatón en la ciudad. Como que son muy acelerados o no sé, a la hora de dar vuelta, por ejemplo, como que tú ya vas como que a medias y casi te pitan como de córrele porque quiero pasar, ¿no? Y entonces sí, sí es muy difícil. Para Omar Ríos, lo que hace falta actualmente es tener más cultura vial. Me parece que más que nada más cultura vial, más educación vial, la verdad. Entre los conductores que se enseñen a ceder el paso, a dejar que el peatón tenga preferencia como está marcado en el reglamento. En este 2015, la Secretaría de Movilidad presentó un mapa de siniestralidad de accidentes viales, así como el anuario estadístico de 2013, el cual destaca los siguientes puntos. En este documento se explica que los cruceros con mayor cantidad de lesionados son Lázaro Cárdenas y González Gallo, Lázaro Cárdenas y López Mateos y Periférico en su cruce con la antigua carretera a Chapala. Los cruces con mayor cantidad de heridos son Lázaro Cárdenas y López Mateos, López de Legaspi y 8 de Julio, Alcalde y Circunvalación, así como Enrique Díaz de León, con sus distintas intersecciones. Los cruceros con mayor cantidad de muertos son Ávila Camacho y Avenida Patria y la carretera Libre a Zapotlanejo. Los cruceros donde hay más accidentes viales con peatones son los que se ubican en la zona centro de Guadalajara y Avenida Alcalde. De acuerdo al informe, en ese año perdieron la vida 639 personas y 4.717 resultaron heridas. El Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco indicó que los accidentes son la cuarta causa de mortalidad en la entidad, siendo los principales motivos de fallecimiento los atropellados, los choques y las volcaduras. Los ciudadanos Esther Castañeda e Ignacio Pérez dijeron que una buena opción a corto plazo es que la Secretaría de Movilidad asigne agentes viales en la mayor cantidad de cruceros, ya que solo así los automovilistas, ciclistas, motociclistas y peatones respetarán sus turnos para pasar y es que aseguran que la gente le hace más caso a una persona que a un aparato, en este caso a los semáforos. Que pongan como los tránsitos que están parados, que ayudan más, porque sí ayudan ellos. Yo me he fijado que cuando pasan accidentes ponen aquí a personas, a tránsitos, a que a ver, párense y sigan los peatones. Eso se me hace muy seguro porque como que ya es ley, o el carro ya dice, pues me paro porque aquí me está viendo este tipo. Más bien serían más tránsitos para la cuestión de que vayan controlando más bien los vehículos para que no invadan tantos espacios. Con imágenes de Francisco Ligui, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Bueno, también el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Trinidad López Rivas, solicitó al Ayuntamiento de Guadalajara resolver la problemática de bachas que se presenta en las laterales de Lázaro Cárdenas a la altura de la calle Fuelle, donde se encuentra su base. Explicó que el mal estado en el que se encuentran las calles de ese crucero propician que las unidades tomen una ruta diferente que les toma más tiempo para poder llegar a alguna emergencia. Bueno, ya que estamos hablando de algunas obras, el trabajo de la oposición del Partido de Acción Nacional en Guadalajara fue en favor de los grandes proyectos del municipio, según el balance que realizó la fracción Blanquiazul sobre la administración que está próxima a concluir. La fracción Edilicia del PAN en Guadalajara realizó un balance de su trabajo durante la administración del presidente municipal, Ramiro Hernández. El coordinador de la fracción Blanquiazul, Alberto Cárdenas, señaló que no fueron radicales y que se sumaron a favor de los proyectos importantes, como la construcción del mercado Corona, entre otros proyectos que dejarán beneficios permanentes para la población tapatía. El mercado Corona va a ser una, quizá, de seguro va a ser la obra que va a recordarse más de este ayuntamiento y que fue gracias al PAN a que se sacó esta obra sin deuda pública, que insistimos desde el inicio que fuera sin deuda pública, con las reservas de que cierre bien, falta la asignación de locales, el acuerdo de mantenimientos, los problemas de agua, de subterráneo, entre otros, pero yo creo que es otra cosa que salió relativamente bien. El proyecto del Lombardo Público, que también fue otro proyecto conocido por todos ustedes y que le está ahorrando al municipio cerca de 550 millones de pesos, ojalá lo saquen y le den continuidad, que lo saquen bien. El tema del acuario va a ser otra obra característica de este ayuntamiento, en donde creo que queda para el futuro y va a ser otra buena acción. Y el Atlas de Riesgo, que se avanzó de manera muy importante, pero que aún está incompleto. Yo creo que son las cosas que debemos reconocer a este ayuntamiento. La deuda del municipio, la baja en el pago del impuesto predial y la falta de avances en proyectos como Ciudad Creativa Digital son los temas en los que considera. Falto mayor trabajo del Ayuntamiento de Guadalajara. Ciudad Creativa Digital, me parece que no es para ponerle ni amarillo ni verde, es un rojo. Y más ahora que se lo llevaron los del Distrito Federal, que se llevaron la dirección del programa, es cuando se ve menos avance del programa más importante que había tenido Guadalajara en muchas décadas. Y esos tres años, lamentablemente, fueron avances muy cortitos. El programa de bacheo, sobre todo de bacheo, pues tampoco fue exitoso. Las quejas se dejan sentir todos los días, en todas las calles. O sea, no se hizo el trabajo preventivo, pudiéndolo haber hecho. Señaló que el trabajo de oposición panista fue propositivo y activo. Bueno, es tiempo de hacer una pausa, es muy breve y le platicaremos al regresar de los 12 de los 15 turistas atacados en Egipto. Son originarios de Jalisco, por lo que el gobierno del Estado otorgará todo el apoyo que sea necesario, tanto para trasladarlos a su hogar como para superar estos momentos difíciles. Noticias de Verdad El Sistema Meteorológico Nacional pronostica para mañana martes en la zona metropolitana de Guadalajara, tormentas aisladas. La temperatura máxima será de 27 grados y la mínima de 17. En Puerto Vallarta se esperan tormentas dispersas, con temperaturas entre los 33 y los 24 grados centígrados. Para Chapala se prevén tormentas por la tarde. La temperatura oscilará entre los 28 y los 17 grados. Bueno, gracias, gracias por continuar con nosotros. Déjeme platicarle que Protección Civil y Bomberos busca que todos, todos los jaliscienses estén preparados en caso de un terremoto como el que se registró en 1985. El próximo sábado 19 de septiembre se registrará un terremoto de 8.1 grados con epicentro en el Pacífico. Un tsunami producto del movimiento y una erupción del volcán Colima. Pero no hay de qué preocuparse. Estos escenarios hipotéticos forman parte del macrosimulacro que tiene contemplado realizar la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos como parte de la Semana Estatal de Protección Civil, informó el titular de la dependencia, Trinidad López Rivas. Vamos a evacuar algunas playas de costa norte, como es Puerto Vallarta, y algunas de costa sur también. Con esa finalidad haremos la evacuación de las playas. El alarma será a las 11 y media en todo el país, por supuesto. Y como resultado del sismo se van a registrar algunos movimientos en el volcán, por lo que también vamos a evacuar algunas comunidades cercanas al volcán, las que comúnmente se evacúan por ser las más vulnerables. El jefe de Protección Civil Jalisco detalló que el 17 de septiembre se hará el simulacro en las escuelas y planteles educativos del Estado, así como en las empresas y fábricas de la entidad. Mientras que el 18 de septiembre se hará lo mismo pero en las dependencias federales, estatales y municipales. Esperamos que nos responda la ciudad jalisciense. El señor gobernador está muy preocupado y con la intención de que participen todos los jaliscienses. Él va a estar participando también en el simulacro y ojalá que ustedes nos apoyen también para que lo hagan, pero también háganlo en sus empresas. Para fortalecer las acciones que desempeñan los distintos cuerpos de protección civil, esta semana se organizaron capacitaciones para unidades de protección civil municipales y empresarial, desde actualización en rutas de evacuación e identificación de riesgos hasta cursos de primeros auxilios y resucitación. Con imágenes de Sergio López e información de Eduardo Chávez, C7 Noticias. Y para evitar alguna emergencia por uso de productos con polvoral, el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Trinidad López Rivas, llamó a evitar hacer uso de estos artículos peligrosos y dejar que los expertos los manipulen. Señaló que durante la celebración del grito de independencia, en cada localidad donde se reporta que habrá uso de juegos pirotécnicos, se envía personal especializado para asistir en el encendido de estos juegos. Los que se vayan a usar, bueno, será el mismo gobierno del municipio, bajo un control absoluto, de manera coordinada y vigilada con los responsables de la venta y distribución de sus materiales. Es importante, pues, que no se usen en las casas, en negocios, en comercios. Bueno, ¿y sabe usted que más de 300 comerciantes ambulantes instalarán sus puestos de verbena popular en el centro de Guadalajara durante la celebración del grito de independencia? Ya está todo listo para los festejos patrios a realizarse en el primer cuadro de Guadalajara, informó el secretario particular del Ayuntamiento Tapatío, Jesús Lomelí Rosas. Indicó que en esta ocasión habrá más de 300 comerciantes ambulantes, es decir, menos que el año pasado. El día 15 y 16 debe de haber un número de 313 comerciantes que pueden salir. Ya se platicó con las autoridades correspondientes y se va a tener un ordenamiento apropiado con el propósito de no entorpecer las obras que están realizándose de la línea 3 del tren ligero. Indicó que aprovecharán que la avenida 16 de septiembre está cerrada al paso vehicular para instalar también ahí los puestos de comida como los de antojitos mexicanos. Son la plaza de Guadalajara, la plaza de la liberación y quizás ahora tengamos que utilizar un poco lo que es avenida Alcalde, donde está cerrada la circulación vial, pero donde sí habrá la manera de ordenar y de acomodar en forma apropiada a los comerciantes. Los comerciantes deberán retirar sus puestos la tarde del 16 de septiembre. Y precisamente con motivo de las actividades cívicas por los festejos del 205 aniversario del Grito de Independencia, la Secretaría de Movilidad informó que se realizarán cierres viales en el centro de Guadalajara y la avenida Chapultepec, donde tendrá lugar el desfile del 16 de septiembre. En el primer cuadro de la zona centro de Guadalajara, de la calle Juan Manuel a López Cotilla y de la Calzada Independencia a Santa Mónica, se cerrará la circulación vial desde las 22 horas de hoy lunes y se reabrirá hasta las 14 horas del miércoles 16 de septiembre. Para el desfile del 16 de septiembre, el próximo miércoles, habrá cierres viales de las 11 en la zona que comprende de Avenida Chapultepec Sur, desde su cruce con la Avenida Niños Héroes, y hasta Avenida México para que usted pueda asistir. Y mientras tanto, las Fuerzas Armadas afinan detalles para el desfile del 16 de septiembre. ¡Cámarada de las pilas! ¡Cámarada de las pilas! ¡Tú qué marchas junto a mí! ¡Tú qué marchas junto a mí! ¡Mi mano necesitas! ¡Mi mano necesitas! ¡Hermano, soy para ti! La Quinta Región Militar aceleró la preparación de su personal para su participación en el 205 aniversario del inicio del Movimiento de Independencia de México. Durante un mes por seis horas diarias, el contingente del personal de la quinceava zona militar se preparó en las instalaciones del Colegio del Aire para la parada militar del 16 de septiembre. La presencia femenina es cada vez más notoria en las Fuerzas Armadas. Un 10% del millar de elementos que conforman el contingente son mujeres, como la cabo Almadelia García Torres, quien expresa sus sentimientos por participar en el desfile en el agrupamiento de banderas. Un gran orgullo estar dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del Ejército. Es una satisfacción muy grande como mujer, como persona, como mamá, como hermana, como hija. ¿Qué te dice tu familia al verte participar en ese tipo de eventos? Está muy orgullosa, se sienten muy contentos de verme, de estar viendo por la tele, en persona, de la gran lucha que tenemos cada día por seguir esforzándonos en ser mejores soldados y servir a nuestro país. El comandante de la columna, General Víctor Manuel González Pérez, habló sobre el número de elementos que protagonizará el desfile y el cual exhibirá parte del equipo que se despliega cuando se activa el plan de auxilio a la población civil en casos de desastre. Tres jefes, 51 oficiales, 600 elementos de tropa, 5 cadetes, 113 discentes de la Escuela Militar de Clases de Transmisiones, 78 vehículos, 5 binomios de caninos y 4 avionetas Cessna. En Guadalajara el desfile se realizará a las 10 horas por Avenida Chapultepec y en Zapopan dos horas después sobre Avenida Hidalgo. Las imágenes son de Israel Carvajal. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Bueno y hoy por las calles de la ciudad más de 100 asociaciones celebraron el Día del Charro en Jalisco con un tradicional desfile. Carlos Duéva nos los acompañó durante su recorrido y aquí está la historia. Como cada año, la Asociación de Charros de Jalisco celebró su día con un tradicional desfile. En él participaron 119 asociaciones de todo el país. En esta ocasión, el desfile en su edición 95 cambió su recorrido habitual debido a las obras de construcción de la línea 3 del tren ligero. Ahora, los charros desfilaron por Avenida Chapultepec, Washington, Calza de Independencia hasta llegar al lienzo Charro de Jalisco, ubicado en R. Michel. Desde muy temprano ahora, cientos de personas como Alfonso Guzmán, Juana González, Aniceto Olivares y María del Carmen llegaron a la zona de Chapultepec para ver a las escaramuzas, los charros, los caballos y las calandrias. La charreada. ¿Y por qué te gusta la charreada? Ver los toros, los caballos. Hace un año que venimos nos encantó estar aquí y pues por eso volvimos a traer. ¿Y culcar entonces la tradición? La tradición, sí, nos encanta todo lo que sea la tradición mexicana, nos encanta. Pues es una cosa muy bonita, admiro a la mujer como a la mujer de Leyeso, muy bonito, o sea que allá en Monterrey, pues no, sí hay, pero no a este nivel. Me pareció estupendo, muy bonito, yo tengo 16 años viviendo en México, pero aquí viví 28 años en Guadalajara y este no, pues me levanté tempranito, mi idea era venir tempranito aquí, oí por el radio, aquí va a ser el desfile ahora este día. El presidente de la asociación, Salvador Sánchez Sánchez, indicó que este deporte nacional cada vez es más del agrado de la ciudadanía. Entre las actividades que se realizarán dentro del marco de los festejos del Día del Charro está el concurso nacional de escaramuzas y el torneo Charro de Corazón, con imágenes de Francisco Lí, Carlos Lluévanos, C7 Noticias. Tiempo de hacer una pequeña pausa al regresar, 15 turistas mexicanos fueron atacados en Egipto por soldados del ejército que supuestamente los confundieron con terroristas, 12 de ellos son originarios de Jalisco. Noticias de Verdad Hoy lunes, el mercado cambiario cerró el dólar en ventanilla, a 16 pesos con 31 centavos a la compra, a la venta se cotizó en 17 pesos con 0.06 centavos, el euro se evaluó en 18 pesos con 70 centavos a la compra y a la venta en 19 pesos con 27 centavos. Qué bueno que continúa con nosotros, vamos a información muy agradable, mire, concluyó el Festival Internacional de Música Vocal Jalisco Canta, esta y otras noticias relacionadas con las artes en la cultura en breve. La cultura en breve. El músico Paco Rentería ofreció en un hotel de esta ciudad un concierto íntimo y energético en el que hizo gala de su habilidad musical. Su tierra natal, Guadalajara, es un destino que no podía faltar dentro de su gira mundial 2015. O sea, de Guadalajara, inimaginable haber pensado que algún día podía tener a mi gente encantada, gritando, eufórica, yo contentísimo. La velada se realizó en honor a su reciente nombramiento como embajador del tequila, un compromiso que aceptó con orgullo, por lo que dijo, llevará el nombre de Jalisco a todos sus conciertos. La siguiente fecha que Paco Rentería tiene programada en Guadalajara es el 19 de noviembre en el Instituto Cultural Cabañas, en beneficio de la Cruz Roja Mexicana. Hace cinco años visitaron por primera vez México, lo que se convirtió en amor a primera vista. Ahora el Festival Internacional de Música Vocal les dio la oportunidad de regresar por segunda vez al degollado. Son los Close Harmony Friends. Ensamble Acapela de Eslovaquia, conformado por nueve voces de diferentes tesituras masculinas y femeninas, que ha explorado géneros desde el clásico rock, jazz, clásico, gospel hasta lo hop. Habló su director, Mario Fanchović. Close Harmony Friends existe desde hace veinticinco años. En este tiempo nos han invitado diferentes agrupaciones y orquestas sinfónicas a cantar con ellos, así es que además de presentarnos totalmente a capela, también hemos tenido músicos en vivo. El ensamble prepara una gira por su país al lado de la agrupación canadiense Kierens, además de que ya hablaron de regresar a Guadalajara en 2016. Considerados pioneros de la música vocal contemporánea y excepcionales en imitar instrumentos populares para crear canciones, Vocal Sampling se presentó en el Teatro de Goyado, en la conclusión del Festival Internacional de Música Vocal Jalisco Canta. El grupo cubano, conformado por seis varones, obtuvo tres nominaciones para los premios Grammy y se han presentado en los escenarios más importantes del mundo. De ahí que los tapatíos tuvieron la oportunidad de deleitar sus oídos con las románticas interpretaciones de Vocal Sampling. Esto fue algo de lo que se vivió. Artistas, gestores culturales y la comunidad en general se dieron cita en el Laboratorio de Arte Variedades, Larva, en el informe de actividades de la Secretaría de Cultura de Guadalajara a cargo de Ricardo Duarte, quien habló de cómo el rescate de espacios públicos y su apropiación fueron los retos más relevantes en los últimos tres años. Entender que la construcción comunitaria, los modelos de intervención que nos permitan reconstruir precisamente el tejido social son parte fundamental y para ello existen muchos fondos, muchas bolsas, pero también muchos proyectos de gran riqueza que tienen la posibilidad de ayudarnos en esas tareas. De las propuestas que los líderes culturales presentaron durante el encuentro Cultura GDL ante la Secretaría, se consolidaron las galerías públicas como la de Chapultepec y la del Globo Museo del Niño. Se impulsó la formación musical y artística en cinco nuevos espacios ubicados en colonias vulnerables como La Ferro y Santa Cecilia, además de descentralizar la cultura y generar un sistema autosustentable. Los nuevos caminos entre la cultura, el arte y la comunidad aún tienen muchos retos por cumplir. Hay que seguir apostando al ejercicio de procuración de fondos. Hay todavía algunos espacios que requieren inversión. La inversión se fue dando en función de la procuración, pero también del estado de emergencia de los distintos espacios. La Orquesta Filarmónica de Jalisco que dirige Marco Parisotto tuvo una serie de presentaciones en el Festival Internacional de Música Busan Magoo en Corea del Sur como parte de las celebraciones por los 100 años de tradición orquestal en Jalisco. Tras su gira por Corea, la orquesta iniciará su tercera temporada 2015. El director titular de la Filarmónica de Jalisco, Marco Parisotto, dijo. Son dos óperas tan importantes en el repertorio y las voy a dirigir yo las dos este año con unos cantantes absolutamente estupendos, cantantes internacionales, nacionales y también locales. Tenemos de todo. Pero la temporada sinfónica en sí también es increíble, es muy interesante. Empezamos esta propia semana. El primer concierto estará dirigido por el maestro Dorian Wilson, quien comentó. Yo pienso que su música puede ser lo que es por sí misma o ser parte de los filmes, pero puede escucharse sola sin necesidad de hacerlo con las películas, porque son composiciones magníficas. De hecho, la pregunta podría hacerse al revés. Imagina las películas, sobre todo las de Spielberg, sin música. Si te imaginaras eso por un momento, no serían lo que son. Incluso algunas ni siquiera funcionarían como películas. Está la tensión, el romance y el suspenso. La temporada se realizará en el Teatro de Goyado los viernes a las 20.30 horas y domingos a las 12.30 a partir de este viernes 18 de septiembre. Mira, presente al gobernador de Jalisco, nueva forma de tomar las decisiones en cada dependencia. En el municipio de Villa Purificación, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, encabezó el arranque del nuevo modelo de operación del gobierno estatal, más abierto, más focalizado y más cercano a la gente. Se trata de vamos juntos, conversemos, decidamos, realicemos, en el que los secretarios de todo el gabinete recorrerán las 12 regiones del estado, primero para escuchar las demandas de la gente y de ahí trazar lo que se debe hacer para resolver los problemas de cada localidad. El gabinete va a estar en la comunidad, no en las oficinas. Quien le agarre amor al escritorio, que se vaya despidiendo del gobierno. Las cosas es en la calle con nuestra gente atendiendo y entendiendo los problemas de nuestra gente. Ahí el gobernador de Jalisco anunció que la próxima semana se presentará en el Congreso de Jalisco una iniciativa de ley para que los ciudadanos decidan en qué debe invertirse el presupuesto. Una iniciativa de vanguardia para que cambiemos las formas de hacer las cosas, que vayamos de con ustedes a dar resultados y no del escritorio a llevarle los proyectos o obras que a veces no son las que querían o las que no necesitan. Así es como vamos a trabajar cercanos con ustedes en su comunidad. En Villa Purificación, el mandatario estatal se comprometió a que en menos de 60 días regresará la policía municipal a custodiar la seguridad de la zona y no la fuerza única y se establecieron otros compromisos como ampliar el centro de salud, mejorar las carreteras, jornadas de limpieza e impulso a la educación, tecnología y cultura de la comunidad. Aspiramos a que cuando se hable de Villa Purificación y de esta región se hable de su gente productiva, trabajadora y que sea un centro donde quiera venir la gente a visitar y que conozcan de su trabajo, que conozcan de lo bueno que se come, de la productividad y del desarrollo que tenemos. Eduardo Alisteo Chávez, C7 Noticias. Y parece que sí habrá crecimiento económico para finalizar el año, al menos eso es lo que esperan empresarios de Jalisco. La expectativa de crecimiento económico de Jalisco para el cierre de 2015 es buena, pese al entorno internacional que priven los negocios, afirmó el líder de la Coparmex, José Medina Mora y Casa. Claro que los empresarios nos damos cuenta de que el entorno económico mundial es incierto, pero aún dentro de esa incertidumbre hay un optimismo de que vamos a invertir. Y también es importante destacar que del entorno nacional y el entorno de Jalisco, hay un mayor optimismo de los empresarios en Jalisco para invertir de lo que existe en el entorno a nivel nacional. El empresario estuvo en la presentación del estudio de expectativas económicas del sector privado, realizado por el Colegio de Negocios del TEC Campus Guadalajara, en el que se revela que al menos el 50% de los negocios inscritos en la Coparmex incrementará su personal en los últimos meses del año. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, al escuchar los resultados del estudio, confirmó que el Estado crece, pese al entorno mundial y el alza del dólar. La actividad económica estatal creció en los primeros tres meses 5.5% en comparación con el mismo periodo del año 2014. El estudio que se presenta dice que más de la mitad de las 293 empresas afiliadas a Coparmex, consultadas aquí en el Estado, esperan tener mayor producción, es decir, esperan vender también más. Señaló que en lo que va de su administración se crearon al momento 155.593 empleos formales. Cifra que triplica a lo alcanzado en el mismo periodo de la administración anterior. De la misma manera, no solamente en empleo, en inversión extranjera directa. Al revisar también el estudio, vemos que el 74% de las empresas encuestadas planea realizar contrataciones de personal y el 51% subcontrataciones para el cierre del segundo semestre. Con imágenes de Sergio López e información de Eduardo Chávez, C7 Noticias. Un bar en Guadalajara usa publicidad sexista para promocionar cirugías estéticas entre su clientela, por lo que el Ayuntamiento de Guadalajara emitirá un extrañamiento. Vean qué consiste. El Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara reprobó la publicidad sexista de un bar ubicado en Avenida Federalismo Norte, ya que este supuestamente promociona en forma irrespetuosa para las mujeres cirugías estéticas de busto, glúteos y liposucción. El promocional dice textualmente, el patrón te enchula la máquina. Al respecto, la presidenta del Instituto Municipal de las Mujeres, Rosa María Castillero, señaló que ya tiene conocimiento del tema del Instituto Jalisciense de las Mujeres y dijo que se sumaran al pronunciamiento que haga el organismo estatal. De hecho, yo ya estoy en comunicación con la directora, la presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Ella está por sacar un comunicado y un posicionamiento del instituto. Nosotros nos vamos a adherir a este posicionamiento y vamos a trabajar. Además, señaló que sostendrá una reunión con el secretario general del ayuntamiento para tomar cartas en el asunto. Realmente ese tipo de publicidad es totalmente reprobable y hay que señalar. Y yo estoy por tener una reunión con el secretario general del ayuntamiento para que ellos manden un oficio de extrañamiento de ese tipo de publicidades. En este sentido, ya existen antecedentes de extrañamientos y sanciones de publicidad sexista. Uno de ellos a una estación de radio por mensajes en contra de la integridad femenina. Con imágenes de José Luis García, Luían y Salazar, C7 Noticias. Bueno, vámonos a una pausa y al regresar, turistas mexicanos fueron atacados tras ser confundidos con terroristas. Dos de ellos murieron. Noticias de verdad. Noticias de verdad. Déjame comentarle que mexicanos en un viaje de turismo por Egipto fueron confundidos con terroristas por lo que los atacaron con bombas. Doce de ellos son de Jalisco. Hablan algunas fuentes de que son siete fallecidos. La autoridad de México dice que son dos. Un viaje de placer se convirtió en pesadilla. Quince turistas mexicanos fueron atacados en Egipto por soldados del ejército que supuestamente los confundieron con terroristas. Doce de ellos originarios de Jalisco, dos de Guanajuato y uno del Distrito Federal. El ataque se produjo desde un avión y un helicóptero que lanzaron bombas al lugar donde estaban los mexicanos quienes se habían detenido a descansar y comer en el oasis de Bajarilla, uno de los puntos del desierto más visitados por los turistas a 300 kilómetros al suroeste de El Cairo. La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Rius Macié, confirmó hasta ahora la muerte de dos de estos turistas y explicó que otros seis mexicanos estaban heridos y fueron ingresados a un hospital. Se trata de Marisela Rangel Dávalos, Colet de Axiola Insunza, Carmen Susana Calderón Gallegos, Patricia Elizabeth Velarde Calderón, Gretel Oberaje Chávez, Juan Pablo García Chávez, Luis Barajas Fernández y María de Lourdes Fernández Rubio. Estos dos últimos perdieron la vida. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, lamentó la muerte de los mexicanos y exigió el esclarecimiento de los hechos. De un grupo de 14 mexicanos, lamentablemente se tiene confirmado que dos perdieron la vida y seis más resultaron heridos. Desde aquí, reitero mis más sentidas condolencias a los familiares y amigos de las personas fallecidas en este grave incidente. Los acontecimientos del día de ayer nos han consternado como nación. No hay precedente en años de un hecho como este en perjuicio de nuestros connacionales. México ha demandado al gobierno egipcio una investigación exhaustiva a fondo y expedita del ocurrido que establezca responsabilidades. El gobierno de Egipto en un principio señaló que los mexicanos se encontraban en un área restringida y que no tenían los permisos necesarios. El viaje fue organizado por la agencia Windows of Egypt, la cual negó la versión del gobierno egipcio. Confirmaron que tenían todos los permisos y un agente de la policía turística acompañaba a los mexicanos. Julio Ríos, C7 Noticias. Ante esta tragedia, el gobierno de Jalisco ofreció todo el apoyo para los familiares y las víctimas. Al conocerse que 12 de los 15 turistas atacados en Egipto son originarios de Jalisco, el gobierno del Estado otorgará todo el apoyo que sea necesario tanto para trasladarlos a su hogar como para superar estos momentos difíciles. Confirmó el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, quien reiteró la asistencia y apoyo total del Estado a las víctimas del atentado que sufrieron con nacionales en Egipto por agencias de seguridad de ese país al confundirlos con grupos terroristas. Para hacer público nuestro respaldo a los familiares de quienes han sufrido este lamentable hecho, atentado ocurrido en Egipto en donde se vieron afectados ciudadanos jaliscienses. Ya giré instrucciones al secretario general de gobierno, al secretario de desarrollo e integración social para que puedan apoyar en todos los sentidos a la familia, gestores ante cualquier situación diplomática a través de nuestro gobierno con el cual tenemos ya esta comunicación. Las secretarías general de gobierno y de desarrollo e integración social serán las encargadas de apoyar en todo lo que necesiten a los familiares de los jaliscienses que fallecieron y resultaron heridos en estos lamentables hechos, agregó el secretario de gobierno Roberto López Lara. La postura es que repudiamos los hechos, como ya lo hizo también el señor presidente de la república, el gobernador de Jalisco también y la postura del gobernador del estado es la misma. Lamentamos también los hechos de los jaliscienses fallecidos, vamos a estar muy cerca de las familias, no van a estar solos y pedimos a todas las organizaciones internacionales y en este caso a relaciones exteriores para efecto de que este caso no quede impune. El secretario Roberto López Lara recibió a dos familiares de los turistas atacados, Luis Andrés García Chávez, hermano de Juan Pablo García Chávez y Gabriela Bejarano Rangel, cuya madre Marisela Rangel es una de las que están graves. Gabriela Rangel puso en duda la versión de las autoridades egipcias ya que han viajado en otras ocasiones a ese país y conocen que esa zona no es de riesgo, además de que llevaban consigo a un guía con credenciales del gobierno de aquel país e iban acompañados por policías turísticos. El gobierno del estado es el que ahorita me ha apoyado, yo me siento realmente confortada por el apoyo que me está brindando el gobierno del estado y por el apoyo que el gobernador Aristóteles me está brindando, no lo digo de dientes para afuera, realmente no tengo palabras para agradecer este apoyo que me están brindando porque todavía hoy a las 7 de la mañana no sabía cómo le iba a hacer. Reveló que llamó por teléfono a Egipto a un amigo quien le confirmó que su hermano Rafael Bejarano, músico y chamán de 41 años, también había fallecido. El secretario de Desarrollo e Integración Social Miguel Castro Reynoso explicó que el gobernador le giró instrucciones precisas de que esta dependencia sea la que otorgue directamente los apoyos. Dijo que el ejecutivo ya estableció comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para valorar la posibilidad de que los familiares puedan viajar hasta Egipto para reencontrarse con sus seres queridos en estos momentos complicados. Julio Ríos, C7 Noticias. Bueno, y vámonos precisamente a enlazar con Eduardo Chávez quien se encuentra en Palacio de Gobierno en donde hace unos momentos se dio más información relacionada con este tema. Eduardo, ya estamos contigo. Efectivamente, Trini, buena noche, buena noche a la auditorio. El gobernador de Jalisco, Baisotele Sandoval, tuvo una segunda reunión con familiares de los jaliscienses que iban en el convoy que sabemos las autoridades egipcias bombardearon. En específico, fueron nueve los familiares de nueve de los jaliscienses que asistieron y al término de esta reunión el mandatario estatal giró instrucciones para que los familiares que tuvieran sus papeles listos salieran esta misma noche ya incluso han de estar viajando a la Ciudad de México para que salgan en el vuelo de la Cancillería de México que va hacia Egipto y conocer en qué situación o estado se encuentran sus parientes. Trini, para finalizar, el gobernador de Jalisco no precisó nombres de los jaliscienses ni de los fallecidos hasta no tener confirmada de primera mano esta información. Sin embargo, aseveró que en ese viaje sí iban 15 personas, 12 de ellas eran jaliscienses, una más de Guanajuato, otra de la capital del país y una persona extranjera, no se dice la nacionalidad, es extranjera, pero que era conocida de los jaliscienses. Trini, esto es el reporte. Así es, medianoche estarán ya volando de la Ciudad de México hasta el Cairo, así que, bueno, pues estaremos pendientes sobre todo de lo que se resuelva. Dicen que son siete personas fallecidas según las autoridades o según las fuentes allá en Egipto, entonces hay mucho que aclarar todavía. Efectivamente, es lo último que se ha mencionado, Trini, sin embargo, hasta el mismo gobernador de Jalisco quiere ser, pues, quiere mantenerse al margen y hasta que no tenga la información confirmada, pues ya, ahora sí salir a hablar al respecto. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias por esta información. Hasta luego. Y nosotros, hasta aquí, hasta aquí con todos los detalles. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Soy Trini Rodríguez y la espero el día de mañana en la transmisión que tendremos especialmente para usted del grito de independencia desde Palacio de Gobierno. Síganos desde su casa si usted planea no salir. Que tenga una excelente noche. Nos vemos mañana. Noticias de verdad.